Los discursos de Zaratustra de las tres transformaciones. Tres transformaciones del espíritu os menciono, cómo el espíritu se convierte en camello y el camello el león y el león por fin en niño. Hay muchas cosas pesadas para el espíritu, para el espíritu fuerte, de carga, en el que habita la veneración. Su fortaleza demanda cosas pesadas e incluso la más pesada de todas. ¿Qué es pesado así pregunta el espíritu de carga y se arrodilla igual que el camello y quiere que lo carguen bien? ¿Qué es lo más pesado héroes? Así pregunta el espíritu de carga para que yo cargue con ello y mi fortalezca se regocije. ¿Acaso no es humillarse para hacer daño a la propia soberbia? ¿Hacer brillar la propia tontería para burlarse de la propia sabiduría? ¿O acaso es apartarnos de nuestra causa cuando ella celebra su victoria, subir a altas montañas para tentar al tentador? ¿O acaso es alimentarse de las bellotas y de la hierba del conocimiento y sufrir hambre en el alma por amor a la verdad? ¿O acaso es estar enfermo y enviar a paseo a los consoladores y hacer amistad con sordos que nunca oyen lo que tú quieres? ¿O acaso es sumergirse en aguas sucias cuando ella es el agua de la verdad y no apartar de sí las frías ranas y los calientes sapos? ¿O acaso es amar a quien nos desprecia y tender la mano al fantasma cuando quiere causarnos miedo? Con todas estas cosas, las más pesadas de todas, cargue el espíritu de carga. Semejante al camello que corre al desierto con su carga, así corre él a su desierto. Pero en lo más solitario del desierto tiene lugar la segunda transformación. En león se transforma aquí el espíritu. Quiere conquistar su libertad como se conquista una presa y ser señor de su propio desierto. Aquí busca a su último señor. Quiere convertirse en enemigo de él y de su último dios. Con el gran dragón quiere pelear para conseguir la victoria. ¿Quién es el gran dragón al que el espíritu no quiere seguir llamando señor ni dios? Tú debes. Se llama el gran dragón. Pero el espíritu del león dice yo quiero. Tú debes le cierra el paso. Brilla como el oro. Es un animal escamoso y en cada una de sus escamas brilla aureamente tú debes. Valores milenarios brillan en esas escamas y el más poderoso de todos los dragones habla así. Todos los valores de las cosas brillan en mí. Todos los valores han sido ya creados y yo soy todos los valores creados. En verdad no debe seguir habiendo ningún yo quiero. Así habla el dragón. Hermanos míos, ¿para qué se precisa que haya el león en el espíritu? ¿Por qué no basta la bestia de carga que renuncia a todo y es respetuosa? Crear valores nuevos, tampoco el león es aún capaz de hacerlo. Mas crearse libertad para un nuevo crear, eso sí es capaz de hacerlo el poder del león. Crearse libertad y uno santo incluso frente al deber. Para ello, hermanos míos, es preciso el león. Tomarse el derecho de nuevos valores. Ese es el tomar más horrible para un espíritu de carga y respetuoso. En verdad, eso es para él robar y cosa propia de un animal de rapiña. En otro tiempo el espíritu amó el tú debes como su cosa más santa. Ahora tiene que encontrar ilusión y capricho incluso en lo más santo, de modo que robe el quedar libre de su amor. Para ese robo se precisa el león. Pero decidme, hermanos míos, ¿qué es capaz de hacer el niño que ni siquiera el león ha podido hacer? ¿Por qué el león rapaz tiene que convertirse todavía en niño? Inocencia es el niño y olvido y un comienzo y un juego, una rueda que se mueve por sí misma, un primer movimiento, un santo decir sí. Sí, hermanos míos, para el juego del crear se precisa un santo decir sí. El espíritu quiere ahora su voluntad. El retirado del mundo conquista ahora su mundo. Tres transformaciones del espíritu os he mencionado. Cómo el espíritu se convirtió en camello y el camello en león y el león por fin en niño. Así habló Zaratustra y entonces residía en la ciudad que es llamada la vaca multicolor.